¡Suscríbete al canal! A una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública, me complace conectarme con todos ustedes una vez más. Soy Giseth Arellano. En esta oportunidad, el tema vacunación infantil. ¿Quién nos acompaña? Pues nos acompañará el día de hoy el doctor Fernando Isern. Él es pediata y además pertenece al grupo pediátrico de Caguas. Bienvenido, doctor. Bienvenido, gracias por invitarme. Doctor, un tema que cada día es más recurrente. Pensamos que antes hablar de vacunación relacionaba solamente a los niños y era un tema que le preocupaba nada más a los padres. Sin embargo, ahora, por el tiempo que estamos viviendo, nos damos cuenta de la importancia de la vacunación. Vamos a ir desde lo más sencillo hasta quizás responder algunas preguntas más complejas y que se atemperen a nuestros tiempos. ¿Cuál es el poder de la vacunación? ¿Por qué es importante vacunar a los niños en general? ¿Cuál es la importancia de las vacunas? Bien, lo primero, déjame corregirte algo. Dijiste que siempre pensamos que la vacunación era de los niños. La vacunación es un evento para toda la vida, desde los niños, adolescentes, adultos y envejecientes. Y así fue durante toda la historia. De hecho, se vacunaban antes más los adultos que los niños en tiempos pasados. Pero como hay más vacunas y se administran más temprano para evitar enfermedades que pueden causar enfermedades y o la muerte, pues entonces eso se concentra en la etapa infantil y la niñez. Hoy en día, la edad promedio en Estados Unidos, desde el 1900 hasta el 2000, la edad promedio subió de 48 a 78 años gracias por la vacunación. O sea, hay enfermedades que ya no las vemos, como es la vihuela, que es gracias a que se vacunó a todo el mundo y se erradicó. Otras se le declararon controlar, como fue la de sarampión, que en Estados Unidos desapareció el sarampión. Pero como hubo gente que no se vacunó, se bajó la guardia, pues entonces vino sarampión de afuera y hubo los brotes que hubo en 28 estados cuando se contagaron con Disneylandia. Lo que pasó en Disneylandia hace unos años atrás. La vacunación infantil aquí en Puerto Rico tenemos, primero, todo niño, adolescente, menor de 18 años, tiene derecho a recibir las vacunas completamente gratis, ya sea porque su plan médico lo paga o porque son beneficiarios del plan del gobierno de salud, que son recibir fondos Medicaid. Aún los que no tienen ningún plan, hay unos fondos especiales destinados por el gobierno de Puerto Rico. Y en eso tengo que decir, podremos hablar lo que sea de los gobiernos que han gobernado aquí, pero han sido muy, muy responsables con la vacunación. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora mismo, con la pandemia, pues ha habido una disminución en la vacunación infantil y eso es peligroso, porque si no vacunamos contra enfermedades que conocemos, pueden resurgir. Un ejemplo es la toferina. La toferina no está erradicada aquí por completo y se recomienda que se vacunen a los 2, 4 o 6 meses, pero también que se vacunen las mamás en su etapa de embarazo, para entre las 27 a 36 semanas, para que el niño salga con algo de protección. El niño sale sin ningún tipo de protección y cuando le vamos administrando estas vacunas, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, se van poniendo en incrementos para ir subiendo la inmunidad. Pues le estamos dando una protección que debería durarle para toda la vida. La gente se asusta porque son y que muchas vacunas. Sí, pero tú no te asustas que tengas muchos canales de televisión y tenían, eran 2, 3 y 4, ahora son miles. O sea, las vacunas han aumentado y esas vacunas han hecho que enfermedades que antes no eran prevenibles, ahora lo son. La cantidad de vacunas, cuando uno inyecta una vacuna, uno está inyectando una proteína, un virus o la vacuna o muerta o atenuada, o como hay una gran mayoría que ni siquiera tienen nada de la vacuna, que son proteínas que se parecen a la enfermedad, al virus o a la bacteria, crean anticuerpos y esas proteínas hacen que levanten una respuesta inmunológica para que el cuerpo los reconozca como si fuera el propio virus o bacteria. O sea, que sin darle virus ni bacteria de la enfermedad, pues se está creando una protección que le va a durar al niño o en toda la vida, o por lo menos por muchos años, porque sabemos que quizás haya que poner un búster más adelante. O sea, que la importancia es que los niños estén vacunados. El presidente surafricano Nelson Mandela una vez dijo si un niño nace, si un niño vive o muere, depende si nace en un país donde hay vacuna. Afortunadamente en Puerto Rico tenemos disponibilidad de vacunas y la resistencia que hay de a ciertas personas de vacunarse, como lo hay en Estados Unidos, muchas veces es por mala información que surge por el Internet, coge electrónico. Ahora mismo están tratando de encontrar para vacunas coronavirus decirles que están mintiendo un microchip para poder seguir a la persona donde vaya. Y lo que le decimos primero, si vieron un microchip, ¿cómo van a saber que te lo van a inyectar a ti? ¿Y para qué quiere el gobierno saber a dónde tú vayas? Si lo quieres saber, mira, tienes tu teléfono, con eso te consiguen. O sea, son unas teorías bastante disparatadas. Y hay otras que son promovidas inclusive por médicos, como fue la falsa, el estudio del doctor Andrew Wakefield, que asociaba al autismo con la vacuna de sarampión. Y costó muchísimos estudios probar que eso no era cierto, que fue un estudio falso. Inclusive se le quitaron la licencia del doctor Wakefield y no puede practicar. Y de hecho, se tuvo que ir de Inglaterra, vivir en Estados Unidos, pero se ha probado, o sea, hay muchos estudios probando que les benefició todo de la vacuna versus los riesgos que pueden tener. Igual que está pasando hoy en día con el coronavirus. Pues mira que si salieron unos efectos secundarios, eso se estudió. Y el beneficio de vacunarse sobrepasa por mucho en no vacunarse. Doctor, ¿desde qué edad pueden empezar a vacunarse las personas? ¿Cuál es ese tiempo promedio, verdad, en el que es más costumbre poderlo hacer? Y los padres en especial que dicen, tengo que vacunar a mis hijos, ¿desde qué momento, a partir de cuántos meses que tiene el bebé? Bien. ¿Cuándo se pone la vacuna? Lo determina el Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, en Atlanta. Ellos tomaron un estudio y dicen, este es el mejor momento para hacerlo. La primera vacuna es la vacuna de hepatitis B que se recomienda al nacer a todo niño. ¿Por qué? Aunque el que prueba la mamá es de que no tenga hepatitis B, si la ha adquirido, hay un periodo de transición como de ventana que puede dar negativo y con todo eso tramitirse al niño. Por lo tanto, se recomienda la hepatitis B al nacer. Ya a los dos meses se comienza a poner su segunda vacuna de hepatitis, la DPT, disteria tetanitoferina, polio. Las vacunas en contra de la meningitis por hemófilo influenza tipo B, la vacuna en contra de la meningitis por streptococcus neumonía y la vacuna en contra de rotavirus. Eso se sigue dando una segunda doce a los cuatro, a los seis meses y entonces una se repite en los quince meses, a los cuatro años y entonces al año se le pone la desalempión común anemán y papera, varicela y hepatitis A. Sin decir que a los seis meses de edad, en la época de influenza, se recomienda que todo niño mayor de seis meses de edad, niño adolescente, adulto y envejeciente, se ponga la vacuna de influenza todos los años para prevenir el virus de la influenza. Hay un tiempo ideal para ponerlo. Un ejemplo clásico es la vacuna del papiloma humano, que es para adolescentes. Se preguntan por qué queremos ponerlo tan temprano como los once años. Pues la razón de los estudios probaron que de nueve a catorce años la respuesta inmunológica es mucho mayor y mucho más robusta. Por lo tanto, es mejor administrarla ahí que administrarla más tarde. Yo lo digo, si tú vas ahora mismo a las olimpiadas y quieres ver béisbol, pues tú quieres ver bateadores experimentados de treinta y pico de años, veintipico de años. Tú no quieres ver un nene de catorce o quince años bateando, ¿verdad? Pero si te vas a gimnasia de femenino, esas son muchachas de quince, dieciséis, dieciséis años porque ese es su óptimo para su profesión, para su deporte. Las vacunas también tienen un momento ideal para vacunarse. Y por lo tanto, eso es lo que recomienda el Comité Asesor de Práctica de Inmunización, cuándo es mejor administrar la vacuna y cuándo son los refuerzos. Por lo tanto, en los infantes, que es el tema de hoy, pues la recomendación es que desde los dos meses reciban su serie de vacunas y que reciban la vacuna de hepatitis B en el hospital. Si no se puede, por alguna razón u otra, en la primera visita o a los dos meses se puede vacunar y utilizar las que son vacunas múltiples. Doctor, en cuanto a una pregunta repetitiva en las personas y que causa mucho temor, ¿cuáles son los posibles efectos secundarios? Porque también hay muchos mitos que se desligan, ¿no? De luego que el niño se vacuna, se expone a ciertas situaciones y entonces vienen efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y son pasajeros, tienden a quedar, ¿verdad? O a presentar mayor sintomatología en los niños. ¿Cuál es la realidad, doctor? Bien, hay que diferenciar lo que es un efecto secundario y lo que es una reacción adversa. Vamos a suponer una persona que es alérgico a los camarones, come un camarón, se hincha, eso es una reacción adversa. Efecto secundario es que si yo me pongo una vacuna en el brazo, me da dolor. Me da dolor porque inyectamos cualquier cosa. Puede ser un antibiótico, lo que fuera, y eso es un efecto secundario que es tolerable. De hecho, cuando se mide los estudios clínicos, tú mides lo que son efectos mínimos, leves o los severos. Y los severos son entonces los que nos llaman la atención. Fiebre es común después de cualquier vacuna. De hecho, es parte de la respuesta inmunológica. Tú elevas la temperatura para activar los mecanismos de defensa y la creación de anticuerpos. O sea, que tener fiebre no es un efecto adverso, es un efecto secundario, tal como el dolor que puede causar al ponerme la vacuna en el brazo o en el muslo. Por lo tanto, los efectos secundarios pueden existir y son mínimos, pero hay que reconocerlos y se le explica. Y de tener cualquiera de un efecto que uno no conoce, pues entonces eso se reporta al vaccine, el virus, vaccine adverse event reporting system, que eso va a Estados Unidos. Y entonces ellos hacen un pool de información para ver si hay algún problema con esa administración de vacunas. Y por eso cuando se ponen las vacunas, se anotan hasta el número de lote y fecha de aspiración. Ahora hay una gran pregunta y es con el tema del COVID-19. ¿Cuándo sería la posible vacunación contra el COVID-19 en el caso de los niños y lo que son los pacientes pediátricos, doctor? Bien, lo que te digo yo ahora, quizás la semana que viene ya esté obsoleto, porque la vacunación en el caso del coronavirus, del COVID-19, si me llegan a preguntar y a muchos científicos, gente que realmente sabe, si tú podías hacer una vacuna en un año, te iban a decir que no, que eso, las vacunas toman mucho tiempo. Sin embargo, la vacuna del coronavirus, con las primeras dos que salieron, que eran Moderna y Pfizer, utilizaron la tecnología de mRNA, Messenger RNA. Y eso lleva como 15 años estudiándose. Lo que pasa es que no habían tenido la oportunidad de utilizarla en una vacuna. Se conocía ya del COVID, porque este es el SARS-2, se conocía del SARS-1. Y al tener ya el material genético del 2, en menos de un mes, estas compañías dijeron, yo creo que puedo hacer una vacuna y la vamos a hacer. Y la hicieron antes de un año. O sea, un poquitito más complejo explicar todas las cosas que, afortunadamente, las casas farmacéuticas, los gobiernos y las empresas privadas, como el señor Bill Gates, que donó, creo, como 7 billones de dólares para esto, lograron que se hicieran estas vacunas tan rápido. Ahora mismo, están aprobadas la de Moderna de 18 años para arriba y la de Pfizer de 16 en adelante. Hay estudios que ya terminaron de 12 años para arriba y otros estudios que se están haciendo entre dos meses o dos años en adelante y dónde van a estar para el año que viene. O sea, que esos niños de 3, 4 o 5 años, pues quizás yo te hubiera dicho que para el año que viene, para enero o febrero, tendríamos posiblemente una vacuna. Igual te iba a decir que los de 12 en adelante, Pfizer ya está sometiendo, ya tiene la data, y se esperaba que eso lo tuvieran para agosto o septiembre. Ahora mismo, sé que lo están considerando y es posible que en cuestión de semanas o meses pueda o no estar aprobado. Si no, si tarda más es porque es el proceso normal. Ellos cuando se aprueban esto, el FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, es que ha mirado toda la data, la ha analizado y entonces le da un uso de emergencia. Y eso ahora mismo es impredecible porque esperábamos que no tuviera opacura hasta entrado el 2021 ya se han administrado 140 millones de vacunas en Estados Unidos. O sea que, ¿cuándo decirte la fecha? Yo te diría que lo más seguro quizás para verano o después. ¿Es posible que dentro de una o dos semanas ya lo aprueben? Sí, porque la data ya está. ¿Cuánto le toma analizarlo y determinar que es efectivo, es seguro, porque sabemos que es efectivo para administrárselo a los niños? Las repercusiones de que no aumenten nuevamente las vacunaciones, como usted lo había comentado, que se está presentando un descenso en este tema. ¿Cuáles podrían ser esas repercusiones para el paciente y además a nivel social, como usted lo mencionó, que pudieran resurgir nuevas enfermedades o enfermedades ya existentes y que habían sido erradicadas? Sí, muy buena pregunta, porque gracias a Dios en Puerto Rico tenemos una tasa de vacunación hasta que vino la pandemia. a nivel de Estados Unidos o hasta superior, inclusive a las de los adolescentes. Pero ahora mismo con la pandemia se le ha hecho más difícil adquirir, a tener acceso a vacunación o no que han querido salir y han bajado, no sé decir la cantidad exacta, ha bajado la vacunación infantil, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Eso deja vulnerable, como mencioné anteriormente, a que vengan enfermedades como la toferina, que usualmente lo tienen adultos jóvenes y se lo pueden pegar a sus hijos al nacer. O sea, que esto podría haber un aumento de incidencia. Otra clásica es la meningitis por hemófilo influenza tipo B. Cuando yo empecé a practicar, nosotros veíamos 5 o 6 meningitis por hemófilo influenza tipo B mensuales. Eso era común. Desde que se encontraron la vacuna, en contra de hemófilo influenza tipo B hace como 25 años, se eliminó por completo. De hecho, yo desconozco que haya habido un caso de meningitis por hemófilo influenza tipo B en Puerto Rico en ese tiempo y también se fueron las epiglotitis y la artritis séptica causada por esa bacteria. Sin embargo, en muchos sitios de Estados Unidos no han sido tan responsables los padres administrando las vacunas como en Puerto Rico y ha habido brotes. Inclusive, hubo uno hace 3 o 4 años en Filadelfia que tres personas le dieron vacunas. Una que no creía en vacunas para sus hijos y le dio la meningitis por hemófilo influenza tipo B y falleció. Otra, de otra persona veterinario, no creía en vacunas, no sé si creen vacunas, si se administran a sus perros, pero ese tampoco vacunó y falleció el niño. Y lo más triste es que ese fallecimiento fue de un niño que sus padres lo vacunaban a sus hermanitos y lo que pasa es que no le tocaba todavía la vacuna. Fue antes de vacunarlo a los dos meses que le dio la meningitis, el problema de la influenza tipo B, ya que había alguien en el ambiente que tenía esa bacteria. La vacunación tiene dos propósitos, vacunar al individuo y vacunar al entorno familiar. ¿Por qué? Porque no todo el mundo adquiere inmunidad. Y si tú no estás protegido, pero tus seres alrededor están protegidos, pues es un mes difícil que a ti te va a llegar ese virus. De igual manera, como les mencioné, lo que ocurrió con el sarampión hace unos años atrás en Disneylandia que llegó una persona con el sarampión y se lo pegó a 180. Si eso hubiera pasado aquí en Puerto Rico, en Plaza de las Américas, lo más seguro no hubiera ocurrido nada, ya que esa persona se hubiera encontrado con personas ya vacunadas y protegidas y no se esparcía. No había esa transmisión y por eso es la importancia de tener unos niveles altos de vacunación en cuanto a todas las vacunas de niñez y las adolescentes y los adultos también. Doctor, ¿puede existir una idea equívoca de que como nos encontramos en medio de una pandemia y las actividades han cambiado totalmente, en especial algunas dinámicas sociales. Por ejemplo, niños no van igual que antes al colegio, no acostumbran ciertas actividades entre ellos. Hay otros que sí, que siguen compartiendo y que han decidido tomar el riesgo. Hay personas que pueden considerar que al encontrarse en su casa, pues pueden esperar las vacunas para los niños. Esa es una idea equívoca, en especial ahora que sabemos que los virus pueden llegar por medio de otras personas a tu casa y que pueden afectar a tu familia, en especial a los niños. Sí, totalmente correcto. Una de las falsas sensaciones de que estoy en mi casa, pues mira, si no entran en contacto con nadie, no le contestan la puerta a nada, pues no va a entrar nadie. Pero si tú tienes que salir aunque tu hijo se queje, tú estás expuesto. Y la gente ahora está diciendo, se asombra de que el coronavirus se puede transmitir por personas asintomáticas. Casi todos los virus y bacterias se pueden transmitir por personas asintomáticas, uno más que otro, de tal forma que uno puede portar un virus, una bacteria, no de esas joyas los síntomas, pero pegarse ahora a sus hijos que están en su casa cogiendo sus clases por la computadora y pueden adquirir la enfermedad. O sea que el hecho de que estén en casa disminuye. Eso es cierto, porque la influenza este año ha disminuido porque no están en contacto con los niños. Pero no aseguran y evita que de tener ese contacto con una persona adulta y se lo pase, se lo pueda pasárselo a sus hijos. O cualquier vecino que venga, el que le va a entregar la compra, la comida, etcétera. Bueno, el estar en su casa seguro no es la forma, es vacunarse. Y en especial, este es un tema muy amplio, doctor, y en especial se pueden realizar algunas preguntas como ¿existen edades límites para ciertas vacunas? Y en este caso, ¿por qué es importante estar documentado de cuáles son esas edades límites para ciertas vacunas? Bien, no es que haya unas edades límites, es que ya se sabe que hay una edad que ya de cierta edad en adelante no es necesario poner la vacuna. En otras palabras, es como cuando tú tienes un niño que está empezando a correr bicicleta a los cuatro años, pues tú le pones la gomita de los lados para que no se caiga a los lados. Cuando ya tiene cinco o siete años, no necesita algo más, sigue corriendo. Bueno, pues de igual manera, la que te mencioné, la vacuna en contra de la meningitis por hemófilo influenza tipo B y la vacuna en contra de la meningitis por streptococleumonia se administra como hasta los seis años de edad. Más allá de eso, no es que esté contraindicado, es que no se pone porque la probabilidad de que le dé la meningitis a esa persona disminuye tanto que han determinado que no es necesario vacunarlo para protegerlo. Igual las gotitas que damos para prevenir el rotavirus, eso está hasta los ocho meses nada más. ¿Por qué? Porque los ocho meses en adelante, si no se le ha puesto la probabilidad que le dé una diarrea severa, que lo vaya a tirar a un hospital y que vaya a fallecer por esto, pues disminuye marcadamente y esa no se pone. Una que no se puede, es que no es necesario algunas después de cierta edad. En la semana de la inmunidad se habla además de la importancia de las vacunas en especial, pero esa no es la única manera de lograr la inmunidad, doctor. Sin embargo, es un factor determinante en la prevención. A esos padres que aún están en la duda debido a tantos mitos, a tantos rumores acerca del tema de las vacunas y tantas personas, información o desinformación sobre el tema, ¿qué les diría que los haga además conscientes de este tema que hoy en día tiene más repercusión que quizás antes al darnos cuenta de cómo puede cambiar totalmente nuestra dinámica como sociedad y en general la salud y tantas familias que hoy en día se enfrentan a una situación que no esperaban del todo llegar a la puerta de los hogares? Mira, la vacunación, muchas de las personas que tienen resistencia, es mala información que están recibiendo, desinformación. El problema es que ellos no saben qué es desinformación y qué es información correcta. Si tú vas, o por lo menos varias veces lo he hecho, si tú vas a Amazon y pones el tema vacunas en los libros y miras los primeros 28 libros, 20 eran contra de la vacuna. Porque los sesionalistas, solo 8 te hablaban cosas reales. Uno lo sabe porque sabe los autores, sabe quiénes son. De igual manera, hoy cuando tú prendas el televisor, las noticias de por la noche, van a ser las novencias impactantes y posiblemente noticias negativas las que van a ser primero. Noticias buenas te lo dejan para lo último, o es como dice que eso tiene que ser pago. O sea que todo lo que está saliendo en contra y están viendo estos padres, que dicho sea de paso, hay el mal concepto de que los padres que no quieren vacunar a sus hijos no quieren a sus hijos. Ellos no, al contrario. La gran mayoría de ellos es que están preocupados, se preocupan más de la cuenta y quieren estar bien seguros. Pero ¿dónde tienes que ir para asegurarte? Pues mira, si es algo relacionado a las leyes, tú vas a un abogado. Si es algo relacionado a seguridad, tú vas a la policía. Aquí quien está a cargo de la salud es el Departamento de Salud de Puerto Rico y nosotros nos dejamos llevar por las recomendaciones del CDC y de la Academia Americana de Pediatría para vacunación. O sea, si quieren saber la información correcta, deberían ir a las fuentes correctas, sabiendo que hay muchas cosas en Facebook bombardeando con falsas teorías que suenan ridículas o suenan conspiratorias, pero que en realidad no tienen base en la ciencia. Cuando uno hace un estudio y te dice, no, tenemos estudios que cojo borro en algo. Si tú tienes un estudio, el medio científico es que si tú tienes una hipótesis, la haces, haces un estudio, lo probaste, lo publicas, lo replican otras personas, lo validan, entonces eso es ciencia. Si fue un estudio que no se sabía, como le mencioné, el del doctor Wakefield, no solo se probó que era falso, los propios 13 de los propios coautores se salieron del estudio y denunciaron que lo habían engañado. O sea, que tienen que tener cuidado con lo que oigan en contra de las vacunas. Tienen que cerciorarse con sus médicos primarios, sus pediatras, pero sitio para conseguir información correcta es el cdc.gov, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, y tiene información en inglés y en español. Ahí tienen Vaccine Information Statement, que te explican todas las vacunas. La Academia Americana de Pediatría tiene un site que es healthychildrens.org. Y entonces ahí tú vas y hay un tab que está en español y te puede hablar de todo lo que tú necesitas. Es información correcta, lo que necesitan los padres para sentirse tranquilos de que están vacunando a sus hijos. Muchísimas gracias por toda esta información, doctor. Además, por haber respondido todas nuestras preguntas. Gracias por acompañarnos. Cómo no, que tengan buen día y vacunen a sus hijos. Conversamos con el doctor Fernando Isern Borrás, pediatra. A todos ustedes los invito a que sigan conectados con la Revista de Medicina y Salud Pública. Recuerde seguirnos por Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública. Visite nuestra página web www.msprevista.com. Ahí encontrarás especiales relacionados al tema de la salud. Además de eso, también los invito a que nos sigan a través de Instagram como arroba revista MSP. Soy Giseta Arellano. Espero que estén muy bien y será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.